Estoy hablando aquí en plena plaza pública con el alcalde de La Paz, Luis Revilla. ¿Cómo está Luis Revilla? ¿Todo bien? Buen día, Iván. Un gusto. Todo muy bien. Feliz de estar en la capital. ¿Cómo queda Solvó, Luis Revilla, frente a la oposición, frente al MAS, con este pronunciamiento y esta intención del movimiento al socialismo de pretender una reelección indefinida para Evo Morales y para todos? Y la verdad es que hemos tenido que esperar un poquito porque teníamos prevista una reunión nacional y ahí tomar determinaciones. Yo me comprometí y en realidad fue un compromiso que hicimos colectivo con nuestra conducción de que cualquier decisión importante vamos a conversarla previamente y hemos emitido el pronunciamiento después de una larga discusión. Así que más allá de alguna susceptibilidad, la verdad es que hemos hecho lo que habíamos convenido hacer y lo que teníamos que hacer. Bueno, se le acusa a Luis Revilla de distanciarse y romper la oposición y fragmentar la oposición. ¿Cierto o no es cierto? No, no es cierto porque este grupo de los seis nunca fue una articulación electoral. No es un partido político en sí mismo, no es una alianza siquiera política. Es un espacio de diálogo que emitió un pronunciamiento puntual sobre el tema de la justicia después del apresamiento de Ernesto Suárez, que emitió otro pronunciamiento sobre el mismo tema. Pero en ninguna de esas reuniones se trató el tema de una alianza electoral. Samuel Doria Medina nunca nos dijo ahí que iba a dejar su partido, que ya no iba a ser candidato. Carlos Mesa tampoco dijo que iba a ser candidato. No, esos temas no se trataron. Podemos tener algún punto de coincidencia, así como también podemos tener algún punto de coincidencia con la oposición y también diferencias. Bueno, es parte del juego democrático y de la presencia de distintas organizaciones en nuestra democracia. ¿Cómo queda la democracia ahora? El Tribunal Constitucional decide aceptar ese pedido, por lo menos admitir el pedido del movimiento al socialismo para una reelección indefinida. Desportillada porque la admisión de este recurso de los parlamentarios del MAS puede significar, no es todavía una decisión, procedimentalmente hablando, todavía no ha decidido el Tribunal Constitucional. Pero un pasito, un pasito lo es. Claro, por eso lo digo, desportillada, está desportillada, todavía no está rota, pero tenemos que estar atentos, alertas, todos los bolivianos y bolivianas respecto a la actuación del Tribunal Constitucional en el transcurso de las siguientes semanas. Y si verdaderamente va a violar la propia Constitución, o peor todavía, se va a tomar la atribución de modificar la Constitución, que esa es la barbaridad más grande. ¿Cómo se siente aquí en esta plaza pública, en la Plaza 25 de Mayo, en la capital? Por allá van las salteñas, por allá el mondongo, por allá, no sé, una horchata, o unos chorizos por el otro lado. ¿Cómo se siente en esta tranquilidad aquí de la ciudad de Sucre? ¿Alguna gente de La Paz, de Santa Cruz, dice, no, Sucre es demasiado, muy tranquilo ya también? No, es una ciudad hermosa, Sucre, yo vengo feliz, primero porque siempre he sido recibido aquí con mucho cariño, segundo porque estaba entrando, caminando a la plaza, y el sentir el aroma de las flores es una cosa distinta, ¿no? Es una cosa que quizá no tenemos en todas las ciudades del país, así que se respira un aire hermoso, bello, limpio, y como digo, siempre soy feliz de venir a Sucre porque creo que es una ciudad hermosa, en nuestra capital hay gente hermosa también aquí, y pues cada vez que pueda me voy a dar un escapadita así fines de semana para estar aquí, para visitar, para trabajar con los compañeros, para estar con la gente. Muchas gracias, aquí en el periodismo que cuenta el alcalde de La Paz, secretario ejecutivo de Solbo, muchas gracias. Que esté bien. Gracias, gracias Iván. Muy amable, gracias.